y los hermanos bienvenidos todos en el nombre del señor las amistades que están con nosotros bienvenidos en el nombre del señor en esta hora en esta hora rápidamente a la palabra del señor tercera de juan capítulo 1 estaremos leyendo hermanos en esta preciosa hora tercera carta de juan gloria a dios aleluya en esta preciosa hermanos cuando ya lo tengan en un gloria a dios al señor en esta hora gloria a dios tercera de juan está atrás de judas en gloria a dios atrás de apocalipsis gloria a dios aleluya bendito dios hay poder en el nombre de jesús hermanos tercera de juan capítulo 1 ya que sólo tiene un solo capítulo con 15 versículos alabados a dios pero que bueno gloria a dios ayer señor hermanos los estará ministrando de manera especial en esta preciosa noche gloria a dios ya lo tienen hermanos la palabra del señor se le con reverencia en nombre del padre del hijo y del espíritu santo de dios la palabra del señor dice el anciano agallo el amado a quien amo en la verdad amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma pues mucho me regocije cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad gloria a dios oramos en esta noche padre nuestro le damos gracias en esta preciosa y hermosa hora padre mío por haber permitido señor eterno leer esta palabra juntamente con este pueblo señor dios mío de gloria le pedimos que los hables que los administres de una manera especial de una manera gloriosa señor se lo pedimos en este momento padre reconocemos que no podemos el único que sabe es usted señor amado pero por eso lo depositamos en sus manos señor solamente soy un instrumento de su palabra señor en esta noche señor úsame señor como siempre lo sabe hacer señor se lo rogamos se lo pedimos en su nombre precioso señor en esta hora padre te pedimos por aquellos que los estarán viendo los están viendo a través de esas pantallas señor de igual manera oramos señor en esta hora por ellos que sean padres fortalecidos señor seos que ayudando señor también a ellos padres se los pedimos en su nombre bendito gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo de dios gloria a dios pueden sentarse hermanos esta noche siéntese bien estamos en la casa del señor eso sí nunca se le olvide alabándose a dios y aquí hermanos hay la libertad y hay el gozo de poder adorar el nombre del señor en esta tarde estaremos hablando hermanos bajo la unción del espíritu santo de dios y bajo el tema la perfecta prosperidad la perfecta prosperidad la perfecta prosperidad alabándose a dios hermanos cuando quizás ustedes escuchen esta palabra de la prosperidad ustedes han de decir ya nuestro hermano aún ya se salió sino que vamos hermanos esta tarde vamos a ver hermanos la perfecta y la verdadera prosperidad alabándose a dios amados hermanos porque nosotros pensamos hermanos como seres humanos que ser prósperos o ser bendecidos hermanos es tener quizás hermanos una casa grande o quizás aviones carro del año de lujo pero amados hermanos a través de la palabra vamos a ver esta noche la verdadera prosperidad y quiénes son hermanos los que están prosperados y en victoria alabándose a dios amados porque porque digo esto porque a través de la palabra del señor hermanos aquellos hombres de la palabra del señor aquellos hombres del ayer fueron hombres hermanos muy prosperados muy bendecidos de parte de dios pero porque porque es que estos hombres eran bendecidos porque hermanos tenían el temor de dios ponían primeramente al dios de los cielos y el señor hermano lo bendecía en gran manera no es pecado hermano ser bendecido no es pecado tener amados pero el pecado es que usted por andar siguiendo la riqueza por estar allá cuidando alabándose a dios la riqueza usted sea parte de dios ese es el pecado alabándose a dios por amados hermanos en esta tarde vamos a ver hermanos amados la verdadera y la perfecta prosperidad que el dios de los cielos ha dado a nosotros como seres humanos por eso hermanos el apóstol guay le habla a su amigo gallo le dice amados hermanos amados aleluya le habla a su amigo alabándose a dios gallo que amados hermanos amados el anhelaba el que fuera prosperado en todo le dice amados hermanos que el anhelo de él que fuera bendecido en todas las cosas que él pudiera amados hermanos emprender hoy el deseo de juan el deseo amados hermanos de este hombre porque amaba era muy amigo de de este hombre llamado gallo era un hombre amados hermanos que lo apreciaba lo amaba y él deseaba todas las bendiciones para este hombre alabándose a dios y en el versículo 12 hermanos le dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todo alabándose a dios las cosas oiga amados hermanos que que bendición que que un hombre amados que que en verdad se podía ver la verdadera el verdadero amor el verdadero aprecio que ellos tenían y eso es lo que debe hacer hermanos debe haber en nosotros como cristianos debe haber hermanos ese verdadero amor que cuando nosotros vemos que un hermano está siendo prosperado que dios lo está bendiciendo en gran manera debemos de gozarlos pero sabe que lo que llegue a nosotros muchas veces llega la envidia y decimos ay hermanos a ver en qué paso anda y aquí allá no amados los que tenemos el temor de dios los que andamos hermanos en integridad delante de dios de alguna manera dios los bendice y un desciende su poder y su gracia su misericordia alabándose a dios porque la palabra del señor dice buscado en primeramente el reino de dios y las demás cosas vendrán a ser añadidas alabándose a dios que es una de las señales especiales para que nosotros hermanos como cristianos o la iglesia del señor podamos ser prosperado una prosperidad hermanos que usted no se va a preocupar una prosperidad que usted no va a andar allá amados hermanos preocupados por las cosas que tiene allá el señor dios todo poderoso así como dios bendice a nombre así también como guarda todo lo que el hombre puede tener, alabados a Dios, eso es hermanos, cuando somos prosperados de parte del Dios de los cielos, esa es la verdadera prosperidad, porque el Dios de los cielos hermanos, no va a dar nada, que nosotros vamos a andar después, allí que no podemos, hermanos hermanos, salir adelante, con las situaciones, que quizás nosotros, estamos llevando, alabados a Dios, amados hermanos, Dios no nos va a dar, no nos va a poner carga a nosotros, que quizás hermanos, vamos a quedar avergonzados, quizás ahí, alabados a Dios, por eso, aquí el apóstol le dice, amados Dios, quiero que prospere en todo, que sea bendecido en todo, alabados a Dios, amados hermanos, oiga que anhelo tan especial, pero a él no le estaba diciendo, estos hombres, eran hombres hermanos, conocía, este hombre que era espiritual, este gano no, amados que por esas palabras, yo me imagino que no iba, amados a dejar al Señor, porque era un hombre que amaba a Dios, sobre todas las cosas, alabados a Dios, por eso es que le daba, y le daba estas palabras, le decía, hermanos, que él anhelaba, que fuera prosperado, alabados a Dios, amados hermanos, nosotros como cristianos, tenemos hermanos, la bendición grande, somos bendecidos, nosotros somos millonarios, hermanos, cuando lo creen hermanos, nosotros somos millonarios, alabados a Dios, a nosotros hermanos, no nos falta nada, ¿por qué? porque tenemos a Cristo el Señor, y nosotros pensamos que aquellos que tienen dinero, amados, esos son millonarios, no, esos viven en una desgracia, personas, personas, hermanos, que usted los puede ver, con grandes lujos, pero esa gente, no son felices, esa gente, hermanos, vive en una vida, una vida, amados hermanos, de terror, porque ellos no pueden dormir tranquilos, porque están pensando que a qué, a qué momento van a llegar, y van a llegar a robarles, alabados a Dios, ni pueden dormir, ¿ustedes creen que esa es felicidad? Amados hermanos, no, la verdadera felicidad, es la que nosotros, como cristianos, que tenemos a Cristo el Señor, en nuestro corazón, nosotros podemos llegar, los acostamos tranquilamente, no hay problema, no hay dificultad, porque hemos puesto la fe que el Señor, sea que los guarde, los cubra, y los ayude, esa es la verdadera, el verdadero gozo, la verdadera prosperidad, que Dios los ha dado, alabados a Dios, que poder, hermanos, descansar, tranquilos, alabados a Dios, eso es lo que Dios promete, eso es lo que Dios da, todo lo que Dios da, amados hermanos, es precioso. Precioso. Algunos hermanos, hermanos, amados, quizás, dice yo, desde que dice cristiano, yo cuando no era cristiano, me iba quizás mejor, pero quizás hermanos, nosotros no entendemos la misericordia de Dios y la gracia del Señor, nosotros por todo quizás podemos murmurar, pero muchas veces nosotros con el hecho, de que nosotros los levantamos por la mañana, y los levantamos sanos, con eso, hermanos, amados, es una gran victoria, y con eso es una gran bendición, alabados a Dios, alabados. Solo pasan en los hospitales, y miren nosotros, como cristianos, tranquilos, alabados a Dios, porque tenemos al Señor de nuestro lado, está el Señor con nosotros, hay poder en el nombre de Jesús, a nosotros, hermanos, no nos falta nada. Aleluya. 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 Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Ah, como que no es para lo inconsciente. A nosotros no nos falta nada, alabados a Dios, todos lo tenemos, lo más importante es, amados, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo tenemos todo, alabados en el nombre poderoso del Señor, porque de ahí defienden todas las cosas, de ahí defienden todas las bendiciones, si tenemos al Señor de nuestro lado, alabados sea Dios, porque Dios los guarda, Dios cuida nuestros sueños, Dios cuida nuestros hijos, Dios cuida todo lo que nosotros tenemos, alabados sea Dios. Amados hermanos, pero tener una vida como las que tienen quizás, aquellas personas que tienen dinero, una vida, amados hermanos, que es una vida que quizás ni ellos mismos quieren vivirla, alabados sea Dios, porque no, no pueden andar tranquilos, no pueden vivir tranquilos, no pueden vivir en paz, alabados sea Dios, porque están pensando, están viendo allí, amados hermanos, como lo que van a hacer, alabados sea Dios, y es una vida tremenda, es una vida allá que estriada, pero nosotros, amados hermanos, gloria a Dios, que tenemos a Cristo el Señor, somos personas felices, que podemos venir a la casa de Dios, y venir a adorar al Cristo de la gloria, adorar y exaltar el nombre poderoso del Señor, no estamos pensando, amados hermanos, que es cosa que nos puede suceder, porque nosotros sabemos, todos tenemos depositado al Dios de los cielos, todos hemos dejado al Dios de la gloria, alabados sea Dios en esta tarde, y cuando nosotros la depositamos, todo resta a nuestro Señor, amados, Él los guarda y los cuida, alabados sea Dios. Amados hermanos, pero nosotros, nuestro anhelo, siempre que nosotros queramos, hermanos, hacer algo, debemos de ponerle las manos del Señor, si a Dios, si Dios le permite, si Dios le place, si Dios quiere, alabados sea Dios, hacer aquello, para que después, hermanos amados, no vayamos a andar corriendo de allá para acá, amados hermanos, que no alcanzamos quizás, que no alcanzamos quizás, a pagar hermanos, lo que quizás hemos sacado, sin quizás impedir la dirección de Dios. Amados hermanos, todos, los que estamos aquí, amados, vivimos una vida, amados hermanos, que hay que pagar renta, todos nosotros, hermanos amados, nos toca pagar renta, alabados sea Dios. Y algunos, y algunos quizás, hermanos amados, tienen su apartamento ahí, gloria a Dios, y están, están ahí, algunos quizás están murmurando, ay, yo viviendo aquí, y siendo hijo de Dios, alabados sea Dios. Amados hermanos, si no es la voluntad de Dios, manténgase ahí, alabados sea Dios, o no vaya usted a querer, ya porque es hijo de Dios, aleluya, hacer cosas que después a usted le va a costar, alabados sea Dios. Yo recuerdo, amados hermanos, en un tiempo, donde las casas se pusieron baratas, no hombre, casi la mayoría de gente tenía tres casas, hasta tres casas, tenían bendecidos estaban. Lo terrible fue cuando se vino la situación dura, alabados sea Dios, fueron perdiendo una por una. Alabados sea Dios, amados hermanos, y después ni la, ni quizás, ni una pudieron pagar. ¿Por qué? Porque no, no era la voluntad de Dios, alabados sea Dios. Amados hermanos, que el hombre se creyera que quizás estaba bendecido, esa no era la bendición. Ese, ese no es la, la, lo que Dios quiere para el ser humano, para el cristiano. El Señor quiere que uno sea bendecido, sea prosperado, pero conforme a la voluntad del Señor. Cuando es conforme a la voluntad del Señor, hermano, eso es lindo, eso es precioso. Uno puede vivir tranquilo, alabados sea Dios, porque aunque vive con jarana, vive quizás, aleluya, pero va tranquilo, porque, amados hermanos, el trabajo que tiene, le alcanza para ir pagando la renta. De eso es que queremos, amados hermanos, hablar, que, alabados sea Dios, si usted quizás está pagando un apartamento, y si usted quiere moverse una casa, tiene que ver que quizás lo mismo que pague en el apartamento, puede pagar en la casa. ¿Por qué? Porque, para que no ande a las carreras. Pero imagínese, si usted paga quizás en un apartamento, y se va a una casa de lujo, una casa que hasta tiene piscina, una casa quizás grande, solo para que lo vea. Pero, amados hermanos, al año usted ande a las carreras, que ni se congregue, que ande para allá porque quiere pagar, porque ya no aguanta, alabados sea Dios, esa no es prosperidad, esa no es bendición, sino que esa, alabados sea Dios, es problema. Pero cuando nosotros vamos conforme a la voluntad del Dios de los cielos, Dios los lleva en victoria y en victoria, allí estaremos tranquilos, en el nombre poderoso del Dios de los cielos, alabados sea Dios. Esa es la verdadera prosperidad, cuando nosotros, amados hermanos, Dios los bendice, lo más importante de esto, de todo, amados, es que no los apartemos del Señor. Que algo que nosotros tengamos, que no los vaya a apartar de la gracia del Señor, porque eso no es bendición, esa no es, amados hermanos, bendición de Dios, todo lo que nos aparta del Dios de los cielos, no es bendición. Pero todo aquello que nos mantiene, amados hermanos, en el camino del Señor, esa es bendición del Dios de los cielos. Y eso era lo que Juan deseaba, hermanos, que Cayo fuera bendecido en todo, alabados sea Dios, fuera bendecido en todas las cosas. Mire, amados hermanos, aleluya, primeramente vamos a ver la prosperidad material, según la palabra del Señor. Amados hermanos, alabados sea Dios, alabados sea Dios, en el libro de Proverbios, alabados sea Dios, versículo, capítulo 10, y su versículo 22, vamos a ver, alabados sea Dios, en esta preciosa y hermosa hora, Salomón, salomón, hablando, hermanos, respecto a esto, de la bendición o de la prosperidad, según la palabra del Señor. Mire lo que dice, Salomón, amados hermanos, afirma, la bendición de Jehová, es la que enriquece, y no añade tristeza con ella, alabados sea Dios. Dios, oiga, se da cuenta cuál es la verdadera bendición de Dios, se da cuenta cuál es la verdadera, amados hermanos, prosperidad de Dios, que la bendición que Dios da, no da tristeza, sino que, amados hermanos, hay gozo, hay alegría en ella, porque es la verdadera bendición del Dios de los cielos. Un hombre, amados hermanos, que pudo aprender, un hombre con una sabiduría extraordinaria, que tuvo la oportunidad, amados hermanos, de poder pedir un montón de cosas. Y él le dijo, no, Señor, yo lo que quiero es que me dé sabiduría, me dé entendimiento para poder guiar a este pueblo. Y, amados hermanos, al escuchar al Señor, esa humildad de este hombre, dice la palabra, que fue bendecido en todo. Dios lo bendijo en todo, porque él, amados hermanos, era un hombre de limpio corazón. Era un hombre, dice que, amados, los reyes, los demás reyes de la tierra, iban a pedir consejo donde él era un hombre sabio, era un hombre entendido. Alabado sea Dios, la bendición de Dios, hermanos, no requiere tristeza, sino que, gloria a Dios, aleluya, sino que añade bendición para cada uno de nosotros. Esa es la verdadera prosperidad, esa es la verdadera bendición que Dios quiere para cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. También, amados hermanos, encontramos ahí en el libro de los salmos. Vamos a ir leyendo, quizás, hay muchos versículos que podemos tocar, pero por el tiempo, en esta noche, libro de los salmos, 118, versículo 25. La palabra del Señor dice, oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, que te, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. Ahora, alabado sea Dios. Este David, amados hermanos, sabía, sabía pedirle al Dios de los cielos. Y estaba pidiendo, amados hermanos, las bendiciones del Señor. Porque él sabía que si le pedía las bendiciones a Dios, iba a ser bendecido en todo. Porque el Dios que nosotros tenemos, es el dueño del oro y de la plata. Es el dueño de todo, alabado sea Dios. Solamente es que les sepamos pedir nosotros para ser bendecidos conforme la palabra del Señor. Amados hermanos, vamos a ver también en el libro de los salmos. Pero estaremos ahí en el salmo 112. Vamos a estar leyendo salmos 112 en esta preciosa y hermosa hora. Gloria a Dios. Para que veamos, hermanos, la bendición o lo que Dios quiere darlos a nosotros. Amados hermanos, las bendiciones de Dios. Salmos 112, versículo 1, dice, Bienaventurado el hombre que te ve a Jehová. Oiga lo primero, que para que el hombre pueda ser bendecido de parte de Dios, tiene que tener el temor de Dios. Dice, bienaventurado el hombre que te ve a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 2 dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los retos será bendita. Versículo 3 dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Se da cuenta, alabado sea Dios, se da cuenta cuál es la verdadera bendición. Se da cuenta, alabado sea Dios, cuál es la verdadera prosperidad. Pero primeramente habla, alabado sea Dios, bienaventurado el hombre, alabado sea Dios, que teme a Jehová. Aquellos que tememos al Señor, el Señor lo bendecirá. Porque el versículo 3 dice, bienes y riquezas hay en su casa. Donde hay bienes y riquezas, en nuestras casas, cuando tenemos el temor de Dios. Oiga, qué linda es la, ese amados hermanos, es lo primordial. Cuando nosotros tenemos el temor de Dios, Dios de alguna manera los bendice. Dios de alguna manera los guarda. Dios de alguna manera los ayuda y los da la bendición. Todos los días, alabado sea Dios, porque Dios es bueno, Dios es grande y para siempre es su misericordia. Otra, amados hermanos, en esta preciosa hora, alabado sea Dios. Otra de las prosperidades que, amados, el apóstol Juan le deseó, hermanos, a Gallo, fue que fuera prosperado físicamente. O que su alma, alabado sea Dios, fuera prosperado. O que, amados hermanos, dice, amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, oiga, alabado sea Dios. Amados hermanos, el anhelo de Juan era que este hombre fuera prosperado en todo. Y también que tuviera salud, alabado sea Dios. Amados, a través de la palabra nos vamos a dar cuenta. Porque, alabado sea Dios, hermanos, el hombre tiene que tener salud, alabado sea Dios. Si ha prosperado materialmente, tiene que ser prosperado también, hermanos y hermanos. Gloria a Dios, que tenga salud. Alabado sea Dios en esta hora. Dios es bueno, hermanos. Y para siempre es su misericordia. Miren lo que dice Ecclesiastes, capítulo 5, en su versículo 19. También Salomón, amados hermanos, hablando. Dice, así mismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, alabado sea Dios. Oiga, amados hermanos, amados, ¿por qué? ¿Por qué Salomón está hablando de esta manera? ¿Por qué de qué le sirve a un hombre? Amados hermanos, ser prosperado materialmente, pero si no tiene salud. Si no tiene, amados hermanos, amados, esa salud para poder disfrutar de las bendiciones. Por eso él le desea a su amigo, alabado sea Dios, que sea prosperado en todo, pero que también tenga salud, alabado sea Dios, para que pueda disfrutar de las bendiciones. Alabado sea Dios. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros los que estamos aquí disfrutamos de las bendiciones de Dios? Yo soy el primero, yo, amados hermanos, me gozo en las bendiciones de Dios, disfruto las bendiciones de Dios, porque Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso, alabado sea Dios. Porque de todas las bendiciones que Dios nos da, nosotros es para que las disfrutemos, para que lo gocemos en ellas, alabado sea Dios. Eso, eso, amados hermanos, tiene que ser, que puede prosperar nuestra alma física, que haya salud en nosotros, alabados sea Dios. ¿Por qué vuelvo y repito, amados hermanos? Imagínense, gracias a Dios, nosotros, ninguno de nuestros hijos, alabados sea Dios, tiene quizás enfermedades terminales. Gracias a Dios, Dios los ha guardado. Podemos, amados, disfrutar de nuestros hijos, pero qué lamentable de aquellos, amados, que quizás tienen, quizás algún familiar muy grave, que no pueden disfrutarse, no pueden disfrutar, pero, amados hermanos, gracias a Dios, nosotros los podemos gozar. Nosotros podemos ver la bendición gloriosa del Señor, alabados sea Dios. Dios, nosotros, hermanos, no tenemos una enfermedad terminal, gracias a Dios, Dios los guarda. Dios los ayuda, alabados sea Dios, aunque quizás tengamos dolores, aunque quizás tengamos cosas, pero podemos disfrutar lo que Dios los da, alabados sea Dios. Quizás algunos hermanos ahí, como, como, gloria a Dios, aleluya, teniendo un poquito de cuidado, pero, amados hermanos, amados, pueden participar de la bendición de Dios. Y que de aquellos que quizás tienen, son millonarios, pero hay que estarle dando por cucharadita la comida. ¿Creen que es disfrutar, o creen que es bendición? No, amados hermanos, amados, es terrible. Nosotros, gracias a Dios, amados hermanos, yo puedo testificar firmemente, en este tiempo de la pandemia, gloria a Dios, aleluya, gracias a Dios, nosotros, en este lugar, hermanos, ninguno, quizás, quizás alguno, sí le dio esa situación, pero quizás, amados hermanos, Dios los guardó, Dios los cuidó, alabados sea Dios, porque Dios es bueno. Pero, ninguno de nosotros tuvo que ir al hospital, a estar allá ingresado, o quizás, ninguno de nosotros, de este lugar, o de nuestra familia, quizás partió con el Señor, o se fue con el Señor, alabados sea Dios, porque el Dios de los cielos tiene cuidado, de nosotros los guarda, y los ayuda, alabados sea Dios, porque hay, hermanos, ese temor glorioso del Dios de los cielos. Y no es, amados hermanos, amados, aquí, gloria a Dios, aleluya, no, nunca, hermanos, amados, gloria a Dios, pusimos, gloria a Dios, cosas para que la gente, si el que quisiera ponerse la mascarilla, se la ponía, y el que no, no, amados hermanos, no había esa restricción. Y gracias a Dios, Dios los guardó, gracias a Dios, Dios los ayudó, no porque nosotros somos fuertes, no porque nosotros podemos, sino que es la misericordia de Dios, el Dios todopoderoso, es el grande, el que se merece toda honra y toda gloria, toda alabanza y toda adoración, porque aquí estamos viendo, alabados sea Dios, amados hermanos, la bendición del Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, los ayuda, alabados sea Dios. Cuando nosotros tenemos el temor de Dios, cuando lo guardamos para Dios, alabados sea Dios. Mire otro versículo, amados hermanos, respecto a esta bendición tan grande, alabados sea Dios, libro de Éxodos, en el capítulo 23, versículo 25, estaremos, estaremos allí, amados, viendo estos poderosos versículos, Dice más, a Jehová vuestro Dios, serviréis, oiga, alabados sea Dios, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, gloria al Dios eterno poderoso. Eso es, amados, cuando hay integridad, cuando andamos, hermanos, caminando, alabados sea Dios, Dios, se encarga, le dice a gloria a Dios, a Moisés, que Él iba a quitar todo, alabados sea Dios, que nunca iba a faltar el pan, siempre iba a haber agua, siempre iba a haber la bendición, y que Él también iba a quitar toda enfermedad, alabados sea Dios, aleluya, en medio de nosotros, no porque pensamos, cualquier, hermanos, cosa, en gripe, calentura, o cualquier cosa, quizás viene, porque es común, que venga, alabados sea Dios, que pase todas esas cosas, pero ya hay enfermedad terminal, que nosotros andemos allí, alabados sea Dios, con un, con un chimbo, alabados sea Dios, para poder respirar, amados hermanos, Dios los ha guardado, de todas esas cosas, ¿por qué? Porque hay temor, hay temor en el Dios de los cielos, y cuando nosotros tenemos ese temor glorioso, del Dios de los cielos, Dios los ayuda. Es que aquí hay hermanos, que quizás, amados hermanos, el médico le ha diagnosticado enfermedades, quizás fuertes, pero aquí están tranquilos, que no necesitan de mucho, Dios los está fortaleciendo, Dios les está ayudando, ¿por qué? Porque eso es, la promesa del Señor, que Dios lo guardará, Dios los ayudará, en el nombre poderoso de Jesús, cuando hay temor en el Dios de los cielos. Bendito Dios, los hermanos, aunque con dolores ellos no se quedan, y vienen al culto, y alaban a Dios, y adoran a Dios, ahí quizás sentaditos en su silla, pero ahí se gozan delante, del Dios de los cielos, alabados sea Dios, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es glorioso, alabados sea Dios, ese es el Dios que nosotros adoramos, un Dios poderoso, que amados hermanos, amados, bendice a su pueblo, alabados sea Dios. Miren lo que dice Salmos, alabados sea Dios 103, versículo 3, en esta preciosa hora David, escribe, dice, Él es quien, perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Oiga la bendición de Dios, esta es la verdadera prosperidad, esta es la verdadera bendición, esto es lo que Dios tiene para su pueblo, alabados sea Dios, en esta preciosa y hermosa hora. La última, el último versículo, amados hermanos, de esta bendición, es gloria a Dios, aleluya, Jeremías, capítulo 33, versículo 6, amados hermanos, esta es una bendición para el pueblo de Israel, pero también, amados hermanos, nosotros somos un pueblo que también entramos en esta bendición, alabados sea Dios. Aquí, amados, es gloria a Dios, Jeremías hablando al pueblo de Israel y a Judá, pero aquí dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina a los, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Oiga, qué lindo, alabándose a Dios, amados hermanos, esas bendiciones, esas son para nosotros, esas son para el pueblo de Dios, para aquellos que alaban y glorifican el nombre poderoso del Señor. Otra verdadera prosperidad es la prosperidad espiritual, porque de qué sirve que yo pueda ser bendecido materialmente, de qué sirve que quizás yo tenga sanidad, que sea, amados hermanos, amados, que no tenga ninguna enfermedad, pero si estamos enfermos espiritualmente, de nada sirve todas esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Amados hermanos, amados, esto es, alabándose a estas bendiciones, son para aquellos que amados, en verdad, aman al Dios de los cielos, y glorifican al Dios de los cielos, alabándose a Dios. Por eso es que, amados hermanos, Juan le habla a su amigo, y le dice, yo deseo que sea prosperada en todas las cosas, y que tenga salud, así como prospera tu alma. Las tres bendiciones extraordinarias que encontramos en este versículo 2, de Juan, que le da, amados hermanos, a su amigo, alabándose a Dios, la verdadera Dios, amados hermanos, Dios quiere que nosotros seamos prosperados espiritualmente, ¿todos lo creen esta cara? Ya vimos la prosperidad espiritual, la prosperidad material, a través de la palabra, no como las que anuncian por ahí, sino a través de la palabra, alabándose a Dios, la prosperidad física, le saluda, alabándose a Dios, a través de la palabra, alabándose a Dios, ahora prosperidad espiritual, amados hermanos, también a través de la palabra del Señor, alabándose a Dios. Ahí, amados hermanos, en el libro de los Salmos 106, versículo, amados hermanos, amados 4, allí encontramos, dice, acuérdate, de mí, oh Jehová, según tu benevolencia, para con tu pueblo, visítame con tu salvación, para que yo vea, el bien de tus escogidos, para que me goce, en la alegría, de tu nación, y me gloríe con tu heredal. Oiga, amados y adiós, que lindo, aquí, amados hermanos, viendo que el Señor, el salmista, anhelaba, amados hermanos, la bendición espiritual, que el Señor da, con aquel, hermanos, que anhela, la bendición de Dios, Dios, se la da, un hombre llamado David, un hombre que anhelaba, hermanos, allá donde estaba, en el monte, en las montañas, donde él andaba, él anhelaba, la presencia, del Dios de los cielos, cuando él comenzaba, a entonar, a cantar, a aquellos salmos, al Dios de los cielos, la presencia, del Señor descendía, porque él anhelaba, estar lleno, de la presencia, de Dios, él anhelaba, la prosperidad, espiritual, ser próspero, ser lleno, en el nombre poderoso, de Jesús, alabados de Dios, Dios es maravilloso, Dios es bueno, aleluya, mire lo que dice, segunda crónica, 26, versículo 5, gloria a Dios, segunda de crónicas, versículo 26, y su versículo 5, capítulo 26, y su versículo 5, dice, y persistió, en buscar a Dios, en los días, de Zacarías, entendido, en, visiones, de Dios, y en estos días, en que busco a Jehová, él lo prosperó, oiga, que importante es, hermanos, este rey, alabado sea Dios, se daba cuenta, y se daba, amados, sabía, de que solamente, buscando la presencia, del Señor, es donde iba a ser, prosperado, prosperado, espiritualmente, alabado sea Dios, un hombre, amados, que anhelaba, la presencia, del Dios de los cielos, nosotros, hermanos, no solamente, tenemos que quedarnos, con la bendición, con la prosperidad, material, no solamente, tenemos que quedarnos, con la bendición, hermanos, que tengamos salud, sino que tenemos, que anhelar, hermanos, estar en las casas, de Dios, ser llenos, de la presencia, del Dios de los cielos, porque eso, es lo que pasa, todo el bendimiento, y eso, es lo que nos ayuda, a nosotros, gloria a Dios, porque ejemplo, tenemos David, hermanos, amados, un hombre, que lo tenía todo, un rey, pero dice la palabra, que este hombre, danzaba, amados, hermanos, amados, y aquella mujer, su esposa, lo criticaba, y le decía, como un vil, te has comportado, alabado sea Dios, no, este hombre, sabía, que tenía todo, tenía banquetes, tenía bendiciones, tenía salud, pero él, pero él, anhelaba, la presencia, del Dios de los cielos, aquellas cosas, aquellas cosas, no le quitaba, de sentir la presencia, del Dios de los cielos, alabado sea Dios, al querer un rey, pero él, se humillaba, delante del grande, él, se humillaba, delante del poderoso, porque él, anhelaba, la presencia, la presencia, bendita, del Dios de los cielos, hay poder, en el nombre de Jesús, nosotros, podemos ser prosperados, en todo, pero no tenemos, que olvidarnos iglesia, de la presencia, del Dios de los cielos, de sentir la gloria, la presencia, que nada nos aparte, sentir la gloria, la presencia, del Dios de los cielos, aleluya, pero muchas veces, ya porque andamos, un carrito nuevo, del año, ya amados hermanos, los sentimos superiores, que ya ni queremos, venir al altar, a doblar rodillas, ya no queremos, amados ser humildes, ya queremos, que lo digan, el don Julano, viene llegando, ya queremos, que el hermano, que está sirviendo, vaya, y los abra la puerta, y los traiga, de la mano, alamados sea Dios, aleluya, no, amados hermanos, entre más Dios, los bendiga, más tenemos, que ser humildes, y adorar, el nombre poderoso, del Dios de los cielos, porque la prosperidad, espiritual, es importante, y tenemos, que anhelar, esa prosperidad, espiritual, alamados sea Dios, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso, alamados sea Dios, aleluya, ahí mismo, en el libro, segunda crónica, versículo 31, y su versículo 21, dice la palabra, el rey Ezequiel, alamados sea Dios, en todo, cuanto emprendió, el servicio, de la casa, de Dios, de acuerdo, con la ley, y los mandamientos, buscó, a su Dios, lo hizo, de todo, corazón, y fue, prosperado, oiga, alamados sea Dios, que lindos, el Señor, este hombre, amados hermanos, amados, él buscó al Señor, de todo corazón, de todo, amados hermanos, su fuerza, y fue, prosperado, fue, bendecido, en todo, alamados sea Dios, aleluya, porque buscó, al Dios, todopoderoso, cuando Salomón, el gran Salomón, el gran rey, sabio, alamados sea Dios, pero dice, que cuando terminó, la obra, del templo, del templo, que su padre, no pudo construir, y le dijo, al Señor, que le iba a construir, el Señor, le dice, no, tú no me construirás, templo, lo construirás, tu hijo, uno que saldrá, de tus lomos, alamados sea Dios, porque tus manos, están llenas de sangre, y amados hermanos, cuando Salomón, pero le dejó, todo, amados el material, para que construyera, el templo, y dice la Biblia, que cuando Salomón, terminó de construir, el templo, llegó al altar, y levantó las manos, al cielo, comenzó a orar a Dios, y aquel lugar, se llenó de la presencia, y aquel lugar, se llenó de la gloria, aquel lugar, se llenó, de la presencia, del Dios de los cielos, y los sacerdotes, no podían administrar, porque la gloria, de Dios, la presencia, del Dios de los cielos, llenó, que el lugar, oiga la bendición, de Dios, oiga cuando nosotros, los humillamos, y buscamos, al Dios de los cielos, alabados a Dios, este hombre, no es como nosotros, hermanos, nosotros, con poquito, que nosotros hacemos, amados hermanos, para ahora el Señor, ahí andamos sacando pecho, yo hice, yo hice, si no hubiera sido yo, no hacen, no hacen esto, no, este hombre dice, que fue al altar, él levantó las manos, al Señor, y Dios aceptó, aquel, aquel, amados hermanos, aquello, que le estaba entregando, porque se estaba humillando, delante del Dios, todopoderoso, estaba buscando, la presencia, del Señor, bendito Dios, en esta hora hermanos, libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, ya para terminar, en esta preciosa hora, alabados a Dios, libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice, dice la palabra del Señor, nunca, oigan, pongamos atención, a esta palabra, nunca, se apartará, de tu boca, este libro, de la ley, sino que, de día, y de noche, meditarás, en él, para que guardes, y hagas, conforme, a todo, lo que en él, está escrito, porque, entonces, harás, prosperar, tu camino, y todo, te saldrá, bien, alabados a Dios, oiga, que consejo, más extraordinario, más poderoso, pero es importante, amados hermanos, no apartarse, no apartarse, alabados a Dios, si tenemos, amados, prosperidad material, si tenemos salud, alabados a Dios, aquí tenemos que poner, esto más en práctica, lo que es la prosperidad espiritual, aquí le dice el Señor, no te apartes, sino que de día, y de noche, meditarás, en él, alabados a Dios, para que seas, prosperado, para que todo, alabados a Dios, te vaya, bien, alabados a Dios, oiga, que lindo, Dios es que Dios, se vuelve hermanos, Isaías, ya para terminar, el último versículo, Isaías 1, versículo 19, dice, si quisieres, y lo oyeres, comieres, el bien, de la tierra, gloria, a Dios, que bonito, alabados a Dios, es que Dios es bien, es que Dios es grande, es que Dios es maravilloso, alabados a Dios, nosotros, amados hermanos, podemos, ser prosperados, materialmente, pero no podemos, apartarnos, alabados a Dios, de la misericordia, del Dios de los cielos, no podemos, apartarlos, recordar, de donde nosotros, venimos, de donde, como Dios, amados hermanos, los ha guardado, los ha ayudado, y los ha bendecido, Dios es grande, Dios es bueno, hemos visto, a través de la palabra, alabados a Dios, la verdadera, prosperidad, la de nosotros, como cristianos, no la prosperidad, que dan allá afuera, o que dicen allá, alabados a Dios, dame un carro, o dame la escritura, de tu casa, y vas a ser bendecido, dame 500 dólares, y vas a recibir, 5 mil, esa no es, alabados a Dios, la verdadera bendición, la verdadera prosperidad, es la que la palabra, del Señor, nos enseña, que tenemos que tener, el temor, del Dios de los cielos, y el Dios de los cielos, lo bendecirá, en gran manera, puesto de pie, en esta tarde, dando gracias a Dios, en esta preciosa, y hermosa hora, gloria a Dios, Padre nuestro, que esté en los cielos, de los cielos, esta tarde Dios, hemos hablado, su palabra, lo que usted ha puesto, Señor amado, en nuestros labios, hemos hablado, Señor, conforme, usted la ha puesto, Señor, esta tarde Dios, sabemos, Padre mío, de la gloria, que somos un pueblo, entendido, que entendemos, Señor eterno, Padre celestial, y reconocemos, su palabra, y reconocemos, que usted es un Dios, grande, que usted es un Dios, poderoso, que usted es un Dios, maravilloso, Señor, Padre, en esta preciosa hora, solamente, ayúdalo, a serle fiel, Señor, solamente, ayúdanos, Padre mío, de ser fiel, y caminar, en tus caminos, para poder ser, prosperado, en todas las cosas, Padre celestial, Dios mío, de la gloria, le doy honra, y le doy alabanza, y le doy adoración, esta tarde, Padre celestial, en este momento, Dios mío, en esta tarde, gracias, en esta tarde, mientras usted ora, mientras ahí, usted ora al Señor, quiero hacer un llamado, si hubiera algún amigo, si hubiera alguien, que quisiera reconciliarse, con el Señor, aceptar a Cristo, en esta tarde, algún amigo, de los que estén aquí, con nosotros, que esta tarde, quisiera tenerse, entregarse al Señor, puede hacerlo, el altar, está abierto, alabado sea Dios, no hay nadie, no hay nadie, que quiera al Señor, los tiempos, que estamos viviendo, son tiempos difíciles, los tiempos, que estamos viviendo, son tiempos duros, la señal, más grande, amados hermanos, está, gloria a Dios, ya está, gloria a Dios, estamos viendo guerra, allá, en el pueblo de Israel, siempre ha tenido guerra, pero no como la que, está sucediendo, es tiempo, esa es una señal, que la iglesia pronto, pronto será levantada, aleluya, es tiempo, que el hombre, pueda correr, a los brazos del Señor, es tiempo, que el hombre, no desista, y no que diga Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, alabado sea Dios, pero no hay nadie, y esta tarde hermanos, quiero pedirles, que oremos, por nuestra hermana Pilar, nuestra hermana Pilar, hermanos, esté en el hospital, gloria a Dios, está pasando, por una situación, bastante difícil, ayer, después de la reunión, que tuvimos, ella se fue al hospital, gloria a Dios, hoy en la tarde, pasamos por ahí, mi esposa entró, yo no pude entrar, porque traíamos a los niños, pero mi esposa entró, y está estable, pero hermanos, oremos por ella, para que Dios sea hermanos, siempre cuando uno va, a los hospitales, ahí le saco, una gran lista, de tantas cosas, pero de alguna hermano, oremos, oremos, gloria a Dios, nuestra hermana, es bastante dura, y bastante fuerte, si ella misma, decidió ir al hospital, es porque, estaba fuerte, la situación, así que les pido, las oraciones, por nuestra hermana, Pilar, hermanos, aprovechemos, este momento, oremos por ella, allá donde está, alabándose a Dios, no sabemos, si la van a dar, de alta mañana, o hoy en la noche, no sabemos, Dios, en dar control de ella, solamente, oremos por ella, para que Dios le ayude, y la fortaleza, en el nombre poderoso, del Señor, oramos, levantemos una oración, Padre, en el nombre poderoso, suyo, Señor, esta tarde, venimos delante, de usted, Padre, celestial, dándole gracias, dándole honras, y alabance, y adoración, Señor, Padre, venimos orando, por nuestra hermana, Pilar, Señor, tu sierva, Dios mío, de la gloria, una mujer de fe, una mujer que te cree, Señor amado, Padre mío, de la gloria, Señor, le pedimos, que allí donde está, en esa cama, allí donde está, en esa camilla, Dios, que extienda, su mano poderosa, que extienda, su mano de amor, y de misericordia, a favor de mi hermana, Señor, que todo lo que le han diagnosticado, Señor bendito, de la gloria, Padre celestial, sea, Señor, usted, poniendo su mano poderosa, poniendo su mano de gloria, Señor amado, a favor de mi hermana, y Padre celestial, en su nombre bendito, Señor, esta tarde, Señor, creemos, Padre, que usted es un Dios poderoso, creemos que usted es un Dios grande, Señor amado, creemos que usted es un Dios, Padre celestial, un Dios, un doctor de doctores, Padre celestial, Dios mío, de la gloria, ahí tú sierves, en esa cama, Dios, extiende su mano de sanidad, extienda su mano de gloria, Señor, en esta hora, Padre celestial, Dios mío, estoy orando también, Señor, por Tulio Recino, Señor, que está pidiendo, Señor, por problema en la vista, Señor, Señor, extienda su mano poderosa, ahí, Señor, a favor, Padre celestial, de la vista, Señor, de Tulio Recino, Señor, ahí donde está, Padre, pon tu mano sanadora, en esa vista, Señor, se los pedimos, en su nombre bendito, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, esta tarde, oramos, hermanos, para despedirlos, no de la presencia del Señor, sino de este lugar, Padre, te damos gracias, ahora, Señor, después de haber cantado, después de haber escuchado su palabra, después de haber orado por las necesidades, ahora, Señor, venimos orando, Señor, que sea usted guardando este pueblo, Señor, así como usted le permitió llegar a esta casa, así te pido, Señor, que los lleven con bien a nuestros hogares, lleva con bien a mis hermanos, Señor, hermanas, Señor, en esas carreteras, limpia esas carreteras, Señor, y lleva con bien a mis hermanos y hermanas, jóvenes y niños, Señor, en esta tarde, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vaya con cada uno de ustedes, hermanos, y el Señor nos viene mañana.